Sus frágiles cuerpos mostraban las terribles marcas de un severo castigo. ¿Quién te ha pegado tu mamá? No había pegado, no le importaba lo que me hacía. ¿Te daba con fierro? A mí también me daba con fierro. Dos niños de 6 y 8 años fueron brutalmente golpeados por su propia madre, identificada como Karen Pau Carbelarde de 27 años. Según la mujer, el constante mal comportamiento de los niños lo obligó a darles tremendo castigo, por lo que cogió un fierro y hasta un cactus y los golpeó hasta ocasionarles diversas heridas en todo el cuerpo. Fueron los vecinos quienes al escuchar los gritos de auxilio de los pequeños llamaron a las autoridades. El hecho ocurrió en esta vivienda ubicada en el distrito de Uchumayo, en Arequipa. Hasta aquí llegó personal de serenazgo y lograron detener a la mujer. Al padre jamás se le vio. Que se haga justicia con esa niña. Esa madre no merece tener esos hijos que tiene. El niñito está aterrado. Prácticamente les estaba torturando ahí adentro. Aún así los pequeños mostraron preocupación por saber qué pasaría con su madre. Su vecina tuvo que tranquilizarlos. La verdad, todos los vecinos te vamos a apoyar. Cualquier cosa que pase, tú nos tienes que avisar. Esto me está haciendo y a mi hermanito más. Tu hermanito es un niño más pequeño que tú. Él no se puede defender. No habla, él tiene miedo. Karen Pau Carvelarde se encuentra en poder de la justicia. Los niños serían trasladados a un albergue.